Pues buenas tardes, aquí estoy en plan vida rural con uno de los perros guardianes, con el gatito que duerme, en fin todo muy agradable para deciros que dentro de muy poco se va a publicar un libro, lo han escrito mis amigos los selfies y claro, lógicamente, pues de los selfies, ¿cómo se va a llamar el libro? Pues selfieología libro divertido, os lo recomiendo y bueno, pues que os divertéis con él tanto como me divertido ¡Gracias!